Yo veo la rumpa, que si se dan cuenta, yo no. Ayer, yo sé lo que hago. ¿Usted también escuchó lo que dice en Navarro? Sí, señora. Pasa todo el día comunicado sobre su estado de salud, señor. Dicen que usted está inconsciente que su señora madre, y en general, verá en la vena cada noche. Excelente. Estoy escuchando la radio sobre todo lo que... ¡Ah, quedate quieta, amiga! ¡Estás en descoñada! ¡No voy a morir! ¡No tengo tiempo de escuchar la radio! ¡Ah, no, 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 sino para tanto! ¡Soy una durra! ¿Y cómo la yo? Ahora yo soy una durra. Te vi cambiar las ampollas de seguido meses a la noche, y vi cómo cambiaba las ampollas del medicamento por no sé qué otra cosa, así que a mí no me actúes esa comedia. Yo no sé qué golpe estarás planeando ni no quiero saber ese asunto tuyo no me lo juro, pero a mí no me vas a cagar. ¡Dieja de mierda! Si sabes es que voy a terminar dándote el nudo de la caja fuerte. Tener un poco de paciencia en un mes vas a estar en Monte Tarno haciéndote cojeres por los chibolos franceses. ¡Aplausos! 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 Gracias.